¿Cómo hay casa? Hoy, a ver, eso Vamos a poner este plato De Paula De Paula ¿Y por qué de Paula? Porque hay una doña por ahí, pero a este le van a poner de Paula Por nuestro amigo con ovicina Mira, escucha, oye Con tus bellos oídos Tengamos una tabla como de dubias de carnes Y cosas Tengo las salchichitas que son las preferidas De los niños Tengamos, ¿cómo se llama esto? Costillitas, ajumadas Previamente que se dieron su humo Tengamos carnes saladas Tengamos el chorizo que este gusta Vamos a asar este Este pimientos rojos Tengamos papas fritas, tengamos bastatas Tengamos jugos, tengamos esto Pero mira Ah, si usted te va a comer también Si Dios lo permite Pero dime una cosa, yo ahí me hacen falta como unas alitas Una pechuguita Como unos mulitos No sé, pero es que verdad Porque si es una tabla de carne Hace falta la ala Digo yo ¿Usted aportó? No, yo no aporté Atención, yo no aporté Pero es lo que debería llevar Mi amor, pero tienes Tienes 17 tipos de carne 17 Pero está bien Vamos a hacer una cosa Por eso no son malos desgracios Oye, lo que vamos a hacer Yo me quedaré contigo aquí Ayudándote Y haciendo control de calidad En lo que La que siempre hace el control de calidad Recibe un invitado aquí en esta casa No le eche sal ¿Quieres sal? ¿Está bien? Ay, claro que sí Si ella tiene hambre Y hay papa Y hay lo que a ella le gusta El deber mío Como la cuido y la hago Es darle su papa Que me salga del sed No importa Hay que darle que comer a estas niñas Que poco come la niña Aquí seguimos Aquí seguimos nosotros Friendo Miren, ya tengo lista la salchicha Y la Estoy friando las papas Se cayó una Vamos La puse en papel Indesivo Insorbente Para que se le insuelva El exceso De grasa Voy a proseguir Lo que es Tengo la papa ahí Vamos a echar ahora Lo que son estas costillitas Ay, Dios mío Que se va a comer bueno Para ir Asambleando Nuestra tabla De carne La vamos a acompañar Con unas Winnis ¿Cómo se dice? Con lo que uno la acompaña Winnisiones Guarniciones Guarniciones De papas y batatas Vamos a dejar de cazar Los plátanos Porque están caros Con una batata Con lo que cuesta un plátano Yo compro una batata Y saco un viaje de frito De batata Y la papa también Que tenían ahí guardada Porque hay que hacer Un equilibrio En los gastos de la casa Si hay algo En la nevera Busca primero Todo lo que hay en la nevera Y después usted Compre lo que falta Y usted hace un espectáculo Ahí Para que usted tenga Una idea Aquí está entiendo La papita Es freyó dos veces Pero he tenido que echar Y más y más Y más Porque la niña La niña Brenda Si ha comido Yo no voy a decir Yo no voy a decir Porque ahorita no No quiero que la estén Acabando por su Instagram Así es que ya ustedes saben Seguimos en este Su programa Como en casa hoy En Tajo Estamos en la cocina De Juana Digna Ay distanciamiento Comiendo Comiendo papita Miren lo que yo hice Miren lo que yo hice Que cocine Me fajé la mañana entera Para ustedes Miren que belleza Con esa tabla Nos despedimos Y nos vemos mañana Aquí en esta casa Vibrando siempre en alto Buen día Llegaron las vacunas A vacunar